Misión cumplida, ya logre ser nivel 108 Si me imagino, ahora la meta es aprovechemos la barra azul que voy a subir a nivel 109 En alta montaña pero en tiempo récord Así que vamos a darle Uy, pero lo subió, no, eh? Lo subió, sí, mi ¿Para qué? ¿Para qué? Uy, madre de un montón de experiencia No sé si aguanta Listo, estamos bellos otra vez Pero Nos vamos para armas otra vez Nos prendemos en armas No, la de armas Ay, mi hija es que eso es De tanque Ah, sí, por eso, solamente estoy subiendo una Luego subo la otra No sé de cuánto Sí No sé cuál sirve con el mago ¿Con el mago solo tiene una? O también lo ponen a escoger Entre qué Ok 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 Tomó Creo que es En la cámara Entonces, no y en la cámara Tomó Sí ¿Tú que el mago solo tiene una? Ahí está No, 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 no. Ni siquiera el banco Creo que no, perro Pero yo no he comprado la pestaña del banco No creo que haya banco Maestra vez ¿Pero cuándo fue eso? ¿No? Mire marica, no hay pestaña Voy a comprarla a 250 euros La voy a dejar de todas maneras Listo ya Mire a ver si ya ¿Eso no es veterano? Imposible Esa 10 ¿Cómo que no? Si lo he hecho Lo que pasa es que ustedes no se han fijado El mío dice Sorden Bueno, ¿Cuál es el segundo rango? El de veterano lo cambio por cuál, a ver Por cuál, a ver Por alfa Alfa, ¿a qué llamaban la viejita esa? Y el último rango es el Power Ranger Nego Si yo quieras sume ahí su dentro Volsa a valor de Estados Unidos Uy, sí ¿Qué? ¿Cómo va con la venta de oro? ¿Qué? ¿Cómo va con la venta de oro? ¿Cómo va con la venta de oro? ¿Qué? 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 200 nomás Míreme si hay bulpinias por favor Una que encuentro es marica bulpinias 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 Siempre hay el polvo de la bulpinias pero no hay bulpinias Ascendamos al cielo con Jesús Pero de que brinquelo 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 Hay 6 bulpinias Necesito Acomo 10 10 10 Necesito Dios Compre 10 Compre 10 ahí Me da mis favoritas y me las envía por cobrar Ay 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 Las 10 son más arrechas que toman Si Hasta cuando tengo plazo 10 10 Entonces A ver que otra misión tengo que hacer Bajara ya terminé Bajara ya terminé Asuna ya terminé Alta montaña UU Uhhh Uhhh Gente de transport Ah Marica instantáneo A ver Ay Si Marica me llegó de una vez ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que aquí donde habrá un marica correo, un correo, pero lo mismo sirve para algo. ¿Para qué carajo el idiote de Álvaro me envidies con una pieza de no sé qué mierdas? Pero no vale un puro. Bueno. Me sale mejor ir a... Yo dico que ascendí... Uy, espérate ahí. Vamos a hacer medición aquí, re breve. Uy, espérate ahí. Uy, pero este no le dio un mes lo de Álvaro? ¿Y no lo ha pagado todavía? ¿Y no lo va a pagar? No, igual eso se demora, ¿no? A mí hasta ahora me llegó el de Jeffery, se demoró más de una semana. Ahorita cuando me conecté decía, tiene dos meses de juego. ¿Eso es lo de los peleteros? Uy, no. Voy a subirme un peletero y... Si. Por lo que no es youmine. Listo la misión breve. Ahora necesito acceder... Aunque me voy directo a Alan aquí Y de Alan más bien subo el bastión del 7G ¿Qué quiere aquí? ¿Qué? El salón del guardián O si en otra parte de la herrería El salón del guardián 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 Y pues claro Guanteles de piedra ¿Cómo se supone que hago eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me está diciendo? Entonces esto la vez pasada Exploto una herrería Y entonces ahorita me pusieron a hacer otra cosa A experimentar Y me dicen hermano Te estaré mirando en el segundo piso Para verificar que todo esté bien En realidad Barra de piedra ley Aquí Ajá Listo, todo bien Barra de piedra ley Barra de piedra ley A ver A ver ¿Sabes qué va a hacer? A ver A ver Por acá A ver De que? En realidad ¿Cuál es la ponencia? Un banco de trabajo a la arte. A ver cuanté van a salir ahora. Un banco de trabajo a la vida. Un banco de trabajo. ay que bien ya puedo hacer el resto de mi armadura, a ver guanteles de piedra, oh porros pero me dice esto, ese tal flujo de bulpinias, yermo de piedra ley 480, botas de piedra ley, así se llaman las que tengo, grego de piedra ley, tengo un flujo de bulpinias no más, está ahí en la subasta todavía, en Dalar, en la subasta, y ahora subo una mía, joder, botas de acero puro, no necesito armas, ejidas de forja de acero, escudo granacha, hacha de forja de acero, no necesito las me dices, no necesito de acero, y 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 la cipollas que me gusta y me gusta me gusta y me gusta y me gusta un poco de suerte no hay problema ok Y que porquería de casco que me dice, casco tan feo, tan feo, habla con Van Rope Piedras en alta montaña, y listo menos mal porque ya es donde estoy, a ver acá, ya conocido y ya conocen a nuestro, uy, no lo hubiera hecho ¿Muy qué? ¡Marica! Crevas de piedra ley, oh siiii, ya me hice uno, no ha hecho, no ha empezado un blast, ah, marica, mucha hueva Al bajar va más 480, ah, siguen siendo los mismos, ah, entiendo, uy, qué idiota, qué 관심 es sink de lavandería Increíble. Grevas de piedra ley, 전�ium de piedras, misfo coraza, una ola que tienen, espaldas. Guampedad pasos y owaram godot. con los brazos guardarrenas esa mierda es un complique marica conocido, 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 conocido ahora venga pero esta vuelta esta mas o menos breve el flujo de la vulpina se puede comprar marica no masito, menos mal porque vamos a ver pero sabe cuanto esta buscando ese y ese casco esta horrible 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 para huir y para alcanzar o para tirarse de algun lado en alta montaña y vamos a continuar con el leveo marica va a ser 109 y dependiendo como este la barra le animo para el 110 arriba misión cumplida no ah pero de las a ver alta montaña ahí vamos 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 estamos listos pronto no esto no va a pasar no hay bien Marica, ¿qué es lo que tienen en la espalda? ¿De cuál tigre? Los de YouTube no, los streaming a veces los veo, me gustan, ¿qué pasa con ella? Sí. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Cuánto es su mayor crítico? ¿Qué pasa con ella? a putearle la madre de niños ratas ay que chino y al menos ll writing lágrimas de morse su mano mi mano la canción clásica en el chemical romance a ver el colón que es así me preocupo porque no va a estar pero yo le dije que íbamos a jugar me dijo si ahorita me conecto con un vino de secundario and I'm not open and I'm not open and I'm not open Buenas tardes. 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 Y ahora voy a estar bien. Y ahora voy a estar bien. Voy a estar bien. Voy a estar bien. Uf, 271. Aquí aparecen muchas cosas que no sirven. Como veo muchas minas que no las puedo encontrar, supuestamente están ahí nomás. Por eso. Y con 31 va a estar encima. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ! la casilla como? oigan yo me inventé un poder o que? yo estaba confiado que cada vez que utilizaba el empate me inventaba el poder B esta convencido que cada vez que utilizaba el empate me inventaba el poder del golpe mortal ya está ya está ya está ya está ya está ya está Sarewe Ir a concentrar Ahora en el baño, tuve de 100 kilos de sangre, suplar 20% de la gente suplice, pero no hay nada más que la gente suplice. Más que hay que hacerle la escuela, ¿Cómo? ¿No ves? ¿No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que no voy a aguantar, ya me está empezando a dar sueño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.